Miradas cruzadas al amanecer La luna de rojo me atraviesa Siento la voz de la brisa pasar Cabeza gira y me despierta Me despierta Me despierta Me despierta Ya te sigo viendo aquí Abrazando tu mirada Quédate un ratito más Para poderme escapar Y ya te sigo viendo aquí Días de solitar Quédate un ratito más Para poderme escapar Escapó Escapó Ah, 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 ah Miradas cruzadas al anochecer Siempre terminamos aquí otra vez Para encontrarme Y ya te sigo viendo aquí Y ya te sigo viendo aquí Quédate un ratito más Para poderme escapar Para poderme escapar Y ya te sigo viendo aquí Y ya te sigo viendo aquí Gracias Aplausos Aplausos